Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con el evento King in Black. Si no estás al día de los times que han salido durante estas semanas, o si no has visto el primer capítulo, recuerda que en la descripción siempre está la playlist. Antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Diego. Muchísimas gracias Diego por haber llegado tan temprano el día de ayer, y ahora sí amigos míos, no les quito más tiempo y empecemos con este genial evento King in Black. ¡Eddie! ¡Dios mío! ¡No! ¡No Eddie! ¡No pude! ¡No pude llegar aquí! ¡Había demasiados! ¡Eddie por favor háblame! ¡Yo no sé! ¡No sé qué hacer! ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Alguien! Pete, Dylan, prométeme que tú... ¡Ah! Honestamente, ¿qué tan difícil puede ser matar a un hombre? ¡Ugh! Sé que te duele, pero vamos a conseguirte ayuda. No hay nadie más. Null, él se los llevó a todos. Él los mató a Eddie. Ahora vamos, tenemos que... ¡Ah! ¡Sendido Arácnido! ¡Agáchate! ¡Oh no! Él no los mató. Él los hizo parte de su armada. ¡Ugh! Muy bien. Nos... nos tenemos que ir. No podemos enfrentarlos. Y nadie más está viniendo a ayudarnos. ¡Antorcha! ¡Hola Spidey! Consigue la ayuda, Eddie. Llévalo al laboratorio de los cuatro fantásticos. Yo me encargo de esto. El fuego no parece lastimarlos. ¡No seas estúpido! Ven con nosotros, Johnny. Bien, entonces Minova no dañará a las personas atrapadas dentro. Pero te daré suficiente tiempo para salir de aquí. ¡Johnny! No puedes. Te vas a desmayar después de eso. Y ellos también te tomarán a ti. Lo sé. Así que... Ey, Pete. Hazme un favor. Dile a todo el mundo que... Hice algo cool antes de caer. ¿Sí? Tengo una reputación que mantener. Así que he escuchado todos los diagnósticos. Me has dicho que tiene todo el cuerpo fracturado. Así que esta es la parte donde me dices cómo repararlo, ¿verdad? ¿Doc? Escúchame. Sé que conoces mi otra vida como Jane Foster, pero en este rol, como Valkyria, tengo un... Bueno, un regalo. Esto me dice qué tan cerca está una persona de la muerte. Y mientras no puedo decirte cómo arreglar a tu amigo, te puedo decir que necesitamos apurarnos. Ok, bien. Es solo que... No sé qué podemos hacer. Hagan lo que puedan. Lo lamento, pero no me puedo quedar. Pronto me van a necesitar en otro lado. El alma de Sentry. Es mi trabajo llevarla a... Sí, bueno. Yo también tengo un trabajo. Solo espero que ambos regresemos con buenas noticias. Luego. Dylan. Oh. Hey, Dylan. Así que escúchame. Necesito que empaques y te explicaré lo demás luego. Tengo que sacarte de aquí. ¿Está muerto? ¿Mi papá está muerto? No. No cuando lo dejé. Pero... Necesitas venir conmigo, amigo. Luego. Demonios. Cuida tu lenguaje, pero sí. Estoy de acuerdo. Coulson se está intentando comunicar con el escuadrón y con el Dr. Spectrum. ¿Dónde demonios está Thor? Aún no sé nada de él. Miren, nosotros no tenemos más que cuerpos para Null y su armada. A no ser que los X-Men. Ya hemos perdido a demasiados de nuestra especie. Blade. Podemos ayudarlos a formar un plan juntos, pero... Estás loco. ¿Sabes cuánta gente podría salvarse si simplemente abrieras tus puertas? ¿Y guiar a una armada completa de oscuridad a nuestra tierra? ¿Abrir nuestros bordes para que nuestra gente pueda...? Ya no hay nuestra gente. Magneto. Esta cosa está viniendo por todos. Ah, sí. Pregunta rápida. No quiero interrumpirlos, pero... ¿Hay alguna noticia sobre Eddie? Él... Él se va a poner bien, ¿verdad? No. No ha habido ningún cambio. Pero estamos trabajando en eso. Aún seguimos bajo ataque. Y si no podemos controlar esto, no seremos capaces de... Sobre eso. Obviamente van a tener todo el poder de Wakanda de su lado. ¿Pero qué hay de las piedras del infinito? El cubo cósmico. El Nullificador Supremo. Cualquier cosa que tengamos a la mano. Wow, ¿es en serio que quieres traer ese poder a la mesa? Estamos hablando de solo un tipo. Él fue el primer ser nacido en el vacío. Él ha matado a Celestiales. Él ha matado al Sentry. Y ahora él ha tomado a casi todos los Vengadores. Y ha sumergido este mundo en la oscuridad. Así que sí. Pienso que deberíamos tomar al Rey del Abismo seriamente. El Rey del Abismo, ¿eh? Adorable. Oh, ¿quién invitó a Namor? Sue. Superalo, Reed. Lo necesitamos. ¿Podemos hablar en privado por un momento? Mi gente ha estado luchando en la oscuridad, congelándose por millones de años. Ustedes recién empiezan y ya están perdiendo. La mayoría de este planeta me pertenece a mí. Así que si este Rey quiere una guerra, le daré una guerra. Estoy aquí. Mi gente está aquí. Y lucharemos. Ahora. ¿Algún adulto en la habitación realmente tiene un plan que ofrecer? Yo lo tengo. Pero lo van a odiar. Es insano. Y voy a necesitar un dragón. Necesitamos que Eddie Brock esté vivo. Él es el único que puede meterse a la colmena y acercarse lo suficiente a Null para apagar todo. La única cosa que puede salvarlo en este momento es un simbionte. Así que voy a conseguirnos uno. Muy bien, te entiendo. Pero, ¿acaso no hay un millón de esas cosas ahí afuera? ¿Por qué necesitamos uno de sus dragones? Dylan, ¿acaso tu gato no es un simbionte? Los dragones son más fuertes. ¿Recuerdas cuando Carnage se unió a uno? Él era casi invulnerable. Iron Man, si puedes controlar a uno. Si puedes unirlo con mi padre. Exactamente. Y mientras tanto, tengo otras ideas. En lo más profundo de las fosas marianas. Número 1. Namor va a despertar a sus amigos que él no sabía que yo conocía. ¿Cómo se llaman? ¿La marea negra? No te dije sobre ellos. Porque han sido maldecidos por magia antigua una vez que ellos sean despertados. Será muy problemático volver a ponerlos a dormir. Y lucharemos esa guerra cuando lleguemos a eso. Pero tú y tus soldados no van a ser suficientes. Tú mismo lo dijiste, grandote. Necesitamos una armada que pueda luchar en la oscuridad. Chernobyl, Ucrania. Hablando de eso, Blade. ¿Cómo te está yendo con la brigada de colmillos? Oh, sí. Son muy cooperativos. Podemos decir que están muy ansiosos. ¿No estarías de acuerdo, Drácula? El bar sin nombre. Y la última cosa que vamos a necesitar es... Bueno. ¿Alguien tiene el número de nuestro alcalde? Damas y caballeros. ¿Quién quiere hacer algo de dinero? Nosotros estamos trabajando las cosas desde aquí, Tony. ¿Cuál es tu estatus? Como dije, Reed. La prioridad número uno es traer de regreso a Brock. No puedo creer que estoy diciendo esto. Pero si queremos salir de esta con vida, vamos a necesitar a Venom. Tony. Tony, te estoy perdiendo. Estoy aquí. Debo romper la conexión de este con la colmena. Prácticamente tengo que reescribir su ADN. Felizmente, para eso inventé el extremis. Está funcionando. Me está hablando. Se está despertando. Casi acabo con esto, Reed. Esto es... ¿Tony? Esto es demasiado. Millones de voces, todas en mi cabeza. Tanto dolor. Puedo verlo. Puedo ver todo. Papá, soy yo, Dylan. ¿Puedes escucharme? Hey, ¿estás bien? No. Yo solo quisiera que hubiera hecho algo. No hay nada que pudieras haber hecho, Dylan. Eso no es verdad. Yo tengo... ¡Muévanse! ¿Iron Man? No sé cuánto tiempo tengamos antes de que Null reprograme al dragón. Pero ya tengo a uno. Espera. Algo está mal. Sus signos vitales están saliendo de control, Tony. Debemos sacarle esto. ¿Qué? No, eso no debería ser posible. Corté la conexión. Él no podría... Null no puede ser tan fuerte. Todo el mundo, ¡muévanse! ¡Muévanse, por favor! Alguien ayúdeme. Maldición. Lo está matando. ¡Hey! ¡He dicho que se muevan! ¿Ese fuiste tú, Dylan? ¿Tienes poderes? Tú... Tú lo atomizaste con un solo pensamiento. ¿Sabes lo que esto significa? Dylan, tú eres nuestra arma secreta. ¿Acaso no lo ves? Con este poder podemos salvar a nuestros amigos y al mundo. Dylan, esto es increíble. Mi Dios, esto es... ¿Qué... ¿Qué es ese sonido? ¡Rid! ¿Qué es ese sonido? ¡Rid, maldición, detente! ¿Qué? Simplemente estaba... Cariño, mira... Oh, Dios... ¡Papá! ¡Papá! Pero para salvar el día apareció la antorcha humana, quien con su sacrificio le compró suficiente tiempo a Peter para que pueda llevarse a Eddie. Luego vimos que Valkyria, quien puede ver la muerte, ve una tremenda burbuja de muerte cerca de Eddie. Más o menos diciéndonos cómo va a terminar este número. Pero Valkyria también nos da otro datazo. Ella está ocupada porque tiene que ir a guiar el alma de Sentry, confirmándonos la muerte de Sentry. Porque si su alma está libre, quiere decir que está muerto, ¿verdad? Después de esto tuvimos una gran imagen, viendo cómo todos los héroes sobrevivientes están haciendo planes. Los X-Men ya no quieren tener nada que ver. Xavier dice, muy bien, está bien, les vamos a ayudar a hacer un plan, pero no van a venir a Krakow, no los vamos a salvar. Ellos no se quieren arriesgar por la raza humana, a pesar de que Blade quiere hacerles entender que ya no hay raza humana, raza mutante, todos están igual de jodidos. Es aquí donde también alguien hace una pregunta que todos nos estábamos haciendo. ¿Dónde está el Nullificor Supremo? ¿Dónde están las gemas del infinito, el cubo cósmico? Todo eso va a ser necesario. Porque al fin y al cabo, como dice Jane Foster, no se pueden tomar a la ligera al rey de la oscuridad. Me pregunto si realmente van a usar esto para detener a Null, o nos van a dar alguna explicación de por qué no usan estos elementos tan poderosos. Luego de esto, vimos el gran plan que tiene Iron Man. Él necesita que Eddie Brock pueda conectarse a la colmena, por ende lo necesita con vida. Y entonces, él quiere secuestrar a un dragón, lo cual hace usando el extremis. El dragón se une a su armadura y de esta manera lo lleva a la base donde Eddie está esperando. Pero las cosas no salen bien, como todas las cosas que han pasado en este evento. Al final, Dylan tiene que demostrar sus poderes y atomizar al simbionte, cosa que deja muy sorprendido a Reed Richards, quien obviamente lo ve como un arma y la salvación y ya quiere hacer experimentos en Dylan. Reed nunca cambia. Pero de lo que nadie se da cuenta es que el corazón de Eddie se ha detenido, ha dejado de latir y aparentemente ha muerto. No creo que muera, pero aparentemente lo ha hecho. Muchos de ustedes me decían en los comentarios, quiero que este evento tenga muertes. Y por lo menos ya tenemos dos muertes aparentes, que es la de Sentry y la de Eddie. No sabemos si la Torcha Humana va a ser asimilada en la colmena o si también lo van a matar, pero esas son cosas que me imagino iremos viendo en los próximos capítulos. Lo único que no me ha gustado, y es algo que normalmente no me gusta en estos tipos de eventos, es que todos han recibido sus submisiones. Parece un juego RPG. Ya en amor, tú vas a hacer esto. Valkyria, tú vas a hacer esto. El Kingpick va a hacer esto. Si el mundo está conquistado en estos momentos por dragones y vuelan por toda la ciudad, ¿cómo es que los héroes se desplazan tan fácilmente? Que yo sepa, no he visto a ningún superviviente con habilidades de teletransportación. Eso sería lo único que me molesta. Pero fuera de eso, realmente me está gustando bastante lo que está haciendo Donny Cates con este evento. Los tie-ins, por otra parte... Mejor no hablemos de los tie-ins. Hay algunos que son buenos, pero hay otros que son... No son muy interesantes. Y esto ha sido todo, amigos. Realmente espero que me dejen sus opiniones en los comentarios. Mi nombrecita lo hayan estado viendo, NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. Muchísimas gracias. No Games. No Games. No